El Jihad Pero eso fue en el 1492. Bueno, esa fue la nueva amenaza del grupo terrorista ISIS y como escucharon por primera vez en español. Y no solamente eso, también publicaron el video de un niño estadounidense que tiene 10 años y que dice ser el hijo de un militar norteamericano que combatió en Irak y que ahora vive con su familia en ese país. El niño amenaza directamente al presidente Trump con la guerra que va a llegar a Estados Unidos. Y no solo por el pueblo de los derechos de los derechos de los Estados Unidos. La guerra que se llama el señor de la guerra. Bueno, que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además si quiere suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube, cariños.